Las cifras relacionadas con el abuso sexual, ese del que damos cuenta casi a diario a través de la crónica de la violencia doméstica o en casos policiales, es alarmante. En el hospital Pedro Elizalde se dio a conocer un dato impactante. La unidad de violencia familiar dice que el 54% de los menores que llegan a consultar a esa unidad lo hacen por abusos de tipo sexual. Es un hecho siempre preocupante y con una información cada vez más frecuente hace tomar conciencia de los casos de maltrato a menores, especialmente aquellos que terminan en el abuso sexual. Es importante tener conductas preventivas, la importancia de saber escucharlos. Muchas veces los chicos transmiten alguna cuestión que resulta irregular y uno no da demasiado crédito porque pareciera que la palabra del chico está devaluada respecto de la palabra del adulto. La unidad de violencia familiar en el hospital Pedro Elizalde recibe 200 casos por año, unas 3.000 prestaciones médicas. El 54% son casos de abuso sexual. Los números si sirven en alguna medida es para poder pensar mejor de qué cosas están ocurriendo y de qué manera poder abordarlas para que por ahí los chicos puedan vivir en mejores condiciones. Es fundamental obtener la verdad de los niños que se sospecha pueden ser causa o víctima de maltrato y del abuso sexual. Por eso hay recomendaciones especiales para los mayores. A veces se lo hace obedecer al chico compulsivamente sin buscar profundizar demasiado. Además de establecer la importancia que tiene la palabra del chico también.